¿Están listos? Diga conmigo, estoy listo. Dice el eslogan de este congreso, busca tu poder o descubre tu poder, ese poder que todos tenemos de parte del Señor al ser investidos por el Espíritu Santo. Entonces yo le decía, Señor, me toca la tamaña responsabilidad de abrir esta noche y Tú me vas a apretar los oídos de tanta gente y quiero ser consecuente a lo que Tú has preparado para todos estos días, hasta el último día que culmine el congreso. Y desde, Dios sabe que no le miento, desde que tuve la invitación, esta palabra ha estado gravitando, dando vueltas en mi corazón y tiene que ver con aquellos que en algún momento de la vida decimos, sabes, es que yo no me siento parte de lo que Dios puede hacer, no doy con la talla, no tengo lo que hace falta. Y no necesariamente por una cuestión de limitación académica, sino porque a veces sentimos que les vayamos, que estamos atados a hábitos ocultos, que de que alguien saberlo nos daría pánico. Hay de las personas que una curva en el camino, un infortunio, algo inesperado, los dejó fuera del ring y sentimos que no tenemos lo que Dios pide que tenemos que tener. Yo he luchado mucho con eso y sigo luchando en ocasiones. Y no soy un tipo inseguro, pero Dios sabe que muchas veces dije, Señor, yo no tengo lo que otros tienen. Yo no soy Cash, no soy Billy Graham, no soy Junior Zapata, gloria a Dios, porque soy más delgado que él, pero no tengo su unción. Y entonces me he considerado muchas veces limitado. He sentido que las heridas que acarreo aquellas cosas que me sucedieron cuando niño, de algún modo han limitado el potencial o quisieron limitar mi potencial. He sabido de que lo que nos sucede en los primeros años de vida determina el adulto que después venimos a ser. El adulto que hoy somos, todo ocurre en los primeros 5 o 6 años de vida. Esa información que no todos retenemos. Si yo preguntara cuántos recuerdan su niñez, la mayoría diría, sí, yo tengo recuerdos, pero los psicólogos dicen que solo recordamos un 13, 14% de lo que realmente nos pasó. Y esos primeros años, esos primeros tiempos, simplemente nosotros vivimos cosas que nos marcan, nos determinan, nos paran ante la vida. Y luego, claro, llegamos al Señor, Él hace todas las cosas nuevas, lo cual es una verdad escritural, pero aún así nosotros somos formados por la educación, por el entorno, por lo que nos pasó, por la falta de amor o por la sobreabundancia de cariño. Lo que sea que nos haya sucedido, nos para en la vida. Y a veces uno se encuentra de adulto reaccionando a ciertas cosas y no sabe por qué, pero tiene que ver con cosas que no sucedieron cuando niños. Luego uno se sana interiormente, Dios hace una obra nueva, lo sé, pero aún así Dios no descarta de dónde venimos, dónde nacemos, quiénes nos rodean, qué nos dicen, palabras que nos signan, que nos marcan. Entonces yo les quiero compartir una breve historia que está en las Escrituras de alguien que debiendo tener el potencial, debiendo descubrir su poder, por años tiene que vivir resignado a que no tiene nada. Son los príncipes que viven como mendigos, son los que debiendo vivir la plenitud de lo que Dios tiene, se conforman con mucho menos, en todas las áreas de la vida. La Biblia narra que cuando uno realmente descubre lo que tiene y puede usar ese potencial, uno empieza a sentirse feliz, pero cuando ese potencial no es descubierto, cuando uno no descubre el poder, cuando uno no sabe cuáles son los dones y qué Dios nos regaló, cuál fue nuestra asignación, entonces uno vive muy por debajo del límite de lo que Dios tenía para nosotros. Así que la historia que les quiero compartir está en el segundo libro de Samuel, es una historia, como dicen los chilenos, harto conocida, pero ahí está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, el versículo 1. Es una tragedia, de hecho, la historia. No es esas historias para contar antes de irse a la cama a los niños, se trata de un tullido, de un minusválido, de un lisiado, pero no solo de los pies, sino del alma, lisiado de los dones, lisiado de lo que pudo haber sido. Y la Biblia narra que ahora la historia se centra en un nuevo rey que tiene Sion, que tiene Jerusalén. Hablamos del mayor compositor de salmos de toda la historia, aquel que con poesía descarnada escribe esos libros que hasta el día de hoy no sirven de inspiración. Hablo de David, el matagigante, el inspirador, el rey, el monarca. Él esta mañana se levantó muy nervioso porque tuvo un sueño anoche, algo que lo desveló toda la noche. Y ahora se pasea en tranquilo por su alfombra real. Quienes están cerca de él saben que esto no es un comportamiento habitual en David. Así que le dicen, su majestad, si algo te preocupa puedes contar con nosotros. Y David dice, sí, es que anoche tuve un sueño que me recordó un pacto que yo tenía con mi amigo Jonathan. A esta altura Jonathan está muerto. Jonathan era el hijo, había sido el hijo del rey Saúl, el precesor de David y también el ex-suegro de David. Y Jonathan había hecho un pacto con David y David con Jonathan que los amigos de cada uno serían los amigos del otro. Mis enemigos serán tus enemigos. Le había dicho a David, voy a hacer tu amigo de pala. Y eran sus amigos de pala. No importa que tuvieran que sostenerse, no harían preguntas de esos amigos que se mantienen aún cuando uno va a la cárcel, de que esos amigos que se mantienen aún cuando uno de ellos dice que ama a la suegra o cualquiera de esas boberías, ellos se mantenían amigos. Pero esta mañana el rey se levantó nervioso puesto que recordó que la vida o la muerte, en este caso, había arrebatado a su amigo muy temprano, de modo que él sintió que no pudo cumplir en totalidad con el pacto. Y dice algo como, mira, yo no sé qué puedo hacer ya por Jonathan, porque no vive. Pero si pongo, dice David, el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice, dijo David, ¿quedó alguno de la casa de Saúl? ¿Quedó alguno? Está diciendo alguien que tenga que ver con Jonathan, mi amigo. ¿A quién haga yo misericordia por amor de él? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese David y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl? ¿A quién haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey. Así, ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí es que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Siempre esta historia a mí me llenó de interrogantes, de preguntas. Y comienza con un rey que se acuerda, eso me fascina. Me fascina ver a un monarca recordando un pacto de caballeros. Me fascina ver a un hombre que ha llegado a la cúspide de todo lo que él siempre soñó y no se olvida de aquellas promesas que hizo cuando era un muchacho. Y él dice, sí, es que no puedo hacer mucho por Jonathan porque está muerto. Pero qué tal si él dejó a alguien, una viuda, un hijo, un nieto. Nadie se atreve a responder, pero hay allí un tal Siba, como dice la Escritura, que era el puente entre dos gobiernos. Siba había servido al antiguo rey y ahora servía al nuevo monarca, David. Siba no puede evitar oír la plática del David y le dice, ¿sabes? Sí, no quería decirte, pero hay un hijo, hay un hijo de Jonathan. Él se llama Mefiboset y vive en Lodebar. No es un tema menor Lodebar, porque en el original lo significa no. Y debar significa palabra. O sea que vive en un sitio de no palabra, en un sitio de incomunicación, en un sitio de silencio, en un sitio donde mueren los sueños que pudieron haber sido. Hay muchos esta noche que están en ese sitio, que dice, ¿sabes? Yo pagué el congreso, vine, tengo expectativa, pero estoy en un sitio de incomunicación. Siento como que Dios siempre le habla al de al lado, al de atrás, al de adelante, pero no siento que Dios me hable. Yo he pasado en esas estaciones de la vida, donde siempre sentía que Dios bendecía más a otro. Yo una vez le dije a un querido amigo, a Luis Palau, le dije, yo siento que mi ministerio es como si fuera una carreta así, que va de a poquito con los caballos, que mi vida es muy errática. A veces siento que me siento un Elías con ganas de desafiar a los profetas de Baal y otras veces no quiero salir debajo de la manta. Y no es que sea bipolar, pero a veces las curvas de la vida hacen que las arenas del desierto se te metan en lo profundo del corazón. Y sé que hay personas aquí con decepciones amorosas porque la vida, la vida duele. Amar duele. Cuando amas duele. Cuando sirves al Señor duele. Es una falacia pensar, yo quiero servir a Dios y que sea todo un camino de rosa. Ni el Señor pudo prometerlo. En el mundo tendréis qué? Aflicción. Alguien debería pegar esa profecía en la nevera. Alguien debería andar con un calco que digan, el mundo tendré aflicción. Pero no suena popular. Pero no nos corresponde a nosotros decir qué suena popular y qué no. Porque predicar una parte de la verdad es tan malo como no predicar nada. Y en el mundo tendréis aflicción. Esto no es un mensaje pesimista para estar triste, pero significa que tener hijos duele. Amar duele. Alguien te romperá el corazón alguna vez. Alguna chica de tus sueños te dirá, lo siento, te confundiste. Nada más quiero ser tu amiga. No eres tú, soy yo. Eso va a ocurrir. Va a ocurrir algún día que tu matrimonio no es tan perfecto como lo soñabas. Para empezar, ella no es huérfana, tiene madre. Y eso ya no lo hace perfecto el matrimonio. No, no tengo nada contra la suegra. Siempre es un chiste. Pero si fueran buenas, Dios tendría una. Medítenlo. La vida nos va a doler. Y eventualmente esas heridas ocurrirán. Y hay de los que piensan que porque ocurren, estamos en un sitio de no palabra. Es un sitio de incomunicación. Decimos, algo funciona mal conmigo. Esos momentos de una hora y no sienten nada. Yo sufría cuando iba a los primeros congresos a predicar, de hecho. Yo cuento siempre que comencé muy muchacho. Tenía 19, 20 años y me invitaban a los congresos. Cash ya venía predicando hace 50 años cuando yo empecé. Y todos eran increíblemente usados. Yo me sentía en el medio de los Power Rangers donde yo no tenía ningún poder. Y eran increíbles. Y uno estiraba las piernas, otro las volvía a achicar. Uno sacaba los demonios, otro los volvía a meter. Siempre. Y yo sentía que no tenía lo que ellos. Y me frustraba. Mucho, pero mucho. Porque sentía que me faltaba estilo, maneras de ser. Yo provengo de una generación que cuando éramos chicos los predicadores, la mayoría levantaban la voz o gritaban o tenían ciertos rictos para predicar. ¡Aleluya! Eran todos como Rudy, gracias, Dios grita hoy. Entonces, y yo parecía tierno lo mío. Yo sentía que no encajaba porque todos tenían como un poder especial. Mi primer congreso, yo no me lo olvido nunca, fue en Chile. Hace poco lo conté aquí en una gira que hicimos en Guatemala. Y mi primer congreso fue muy, muy duro para mí. Primero porque me invitaron y yo tenía un solo mensaje. Y con ese mensaje iba a todos lados y predicaba. Pero cuando yo vi los predicadores, el primero de la mañana, dijo, vamos a orar que Dios va a sanar gente. Y la gente empezó a sanarse. Y el que no caminaba, caminaba. Y el ciego veía. Eso a la mañanita, nomás para arrancar. El otro, se echaba afuera espíritus de demonio, kimbanda, muacumba, magia negra, magia roja, Pikachu. Y los reprendía. El tercero repartía países. A ti te entrego Colombia, a ti te entrego Venezuela, a ti te entrego Guatemala. Lo siento, los entregaron esa mañana. A ti te entrego el África, a ti te entrego. Se repartía en el mundo en 10 minutos. ¿Qué haremos esta mañana? Conquistaremos al mundo, Pinky. Y cuando yo iba, no quedó ningún demonio para sacar. Estaban todos sanos. Y estaba el mundo repartido. ¿Qué hacía? Y yo sentía que estaba en Lodebar. En un sitio de incomunicación. Espiritual, ministerial. No creerán la cantidad de veces que arrojé la Biblia sobre la cama y dije, sabes, yo no sirvo para este negocio, Señor. Cuando hablo de negocio, hablo de los negocios del reino, como dijo el Señor a los 12 años. Muchas veces dije, sabes, es indudable que no tengo lo que hace falta. Yo me frustraba cuando veía a esos predicadores que dices, Dios me está diciendo algo en este momento. Yo decía, tienen el WhatsApp de Dios. ¿Cómo hace? Porque le bajaban los mails, así, ping, 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 ping. Y yo a veces pasaba horas y no sentía nada. Entonces llegaba a casa y le decía a mi mamá, voy a encerrarme a orar y no me muevo hasta que Dios me hable. Haceme una jarra de café. Ay, nene, tenés que dormir. No. La Biblia, cuaderno de notas, por si Dios me daba algún nuevo libro de Apocalipsis o lo que sea. Hacía guitarra para cantar, grabadora, había grabadoras. Los que son de Justin Bieber para acá no saben lo que es, pero era una grabadora que ponía cassette. Y me ponía toda la noche, va, toda la noche, empezaba a la una de la mañana, señora, aquí hasta ahí no me muevo, no levanto mis rodillas. En aquel entonces había un predicador famosísimo, un hombre de Dios increíble, formidable, del cual casi todos aprendimos, don Gigi Ávila. Y Gigi Ávila, boricua, puertorriqueño, llegaba a la Argentina, yo era chiquito, y él decía, estuve antes de predicar, estuve ayunando 40 días y 40 noches. Yo ayunaba media hora, me descomponía. Y predicaba, cuando venga la batalla el Armagedón y Goj y Magog. Alguien dice por ahí, te burlabas de Gigi Ávila. No, es que yo lo imitaba, porque yo imito a aquellos que admiro. Chao. A los que admiro, nada más. Si no, no imito. Y yo recuerdo a Gigi Ávila que decía, antes de estar aquí estuve ayunando 40 días. Yo dije, bueno, voy a poder 40 días, pero por lo menos una noche. Entonces empezaba a la una de la mañana, señora, acá estoy, y a la una y media. A las siete de la mañana, mamá decía, ¡Di, Dios te habló! Desde la una y diez que estaba durmiendo, ¿qué me iba a hablar? Entonces, lo de Bach tipifica ese sitio donde nosotros sentimos que teníamos un sueño y en alguna ocasión de la vida, en algún momento del camino, perdimos contacto. Es el sitio de silencio. Yo sé que esta tarde hay gente que dice, ¿sabes? Yo vivo un sitio de silencio. El sitio de los casi, casi es la palabra más triste del diccionario. ¿Sabías que casi termino mis estudios? ¿Sabías que casi un día Dios me usó? ¿Sabías que casi un día sentí la presencia de Dios? Casi estuve ahí. Casi me caso con la mujer de mi vida. Casi. ¿Y qué pasó? Se casó con otro condenado, pero casi. Casi era mía. Y vamos por la vida viviendo en Lodebar, el sitio de los casi, el sitio de lo que pudo haber sido. Viviendo en un sitio que no nos corresponde vivir. No es nuestra jurisdicción vivir en el casi. No es nuestra jurisdicción vivir en Lodebar, en un sitio de silencio. Y sé que algunos hoy sienten esa frustración, la que yo sentía en los congresos hace años, la que sentí más tarde cuando veía a otros pastores que Dios prosperaba y le daba grandes iglesias, y le daba recursos. Yo decía, ¿cómo puede ser que Dios bendiga a unos tantos y otros tampoco? Ahora, ustedes por ahí me verían a mí y dirían, pero tú eras uno de los que Dios más bendecía. No, yo no me veía así. Yo siempre veía que Dios bendecía a otros, que tenían facilidad. Yo siempre tuve mucha limitación bíblica. No pude acceder a ir a un seminario bíblico y entonces yo siempre me sentí muy limitado para la palabra. Y tuve que hacerme autodidacta y aprender mucho y leer mucho y practicar la dialéctica y el arte de la oratoria. No lo he logrado del todo todavía, pero Dios sabe que soy un eterno aprendiz. Y cuando yo iba aprendiendo, veía cada vez que las vallas estaban más altas, que Dios siempre levantaba a alguien. Ustedes no saben cómo es que nos conocimos con vuestro pastor, pero teníamos hace, habrán sido hace 28, 29 años en Bolivia, ¿correcto? Casi 30 años atrás en Bolivia y Dios ya me había dado favor para predicar y entonces tenía que ir a un congreso y tenía que estar tres días predicando en ese congreso, en La Paz. Pero algo comí mal, supongo que fue algún pastel de mi suegra o algo diabólico, no sé qué pudo haber sido, que me descompuso. Literalmente, no podía viajar y omitiré los detalles, pero no podía viajar. Y entonces le digo al pastor anfitrión, mira Toto, yo no voy a poder ir los tres días. Y me dice, no, la gente te está esperando, eres el orador principal. Le digo, no, es que no voy a poder ir. Me dice, bueno, vamos a tener que buscar un reemplazo, alguien que, pero ¿quién va a aceptar a último momento? Y yo dije, bueno, aunque sea, no puede estar Messi, pero que traigan al chicharito, alguien. Alguien no entendió la referencia, no importa, no hay mucho mexicano aquí por eso, pero. No está Messi, traigan a Ronaldo, qué sé yo. Y no fui los primeros dos días a Bolivia. Y llego el tercer día y cuando llego le digo, y al final ¿a quién trajeron? Me dice, a uno de Guatemala, Cash Luna. Y le digo, ¿y quién es? Y me dice, bueno, es un muchacho, es un hombre que predica y que aceptó venir. Entonces le dije, pero debe ser un viejo. No, 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 es joven como tú. Y no anduvo tan bien. ¡Ah, tremendo! Nadie te quiere ver a ti, quieren que se quede. Yo dije, tu abuela, acá me pegó. Luego nos haríamos amigos ahí en Bolivia. Eso me ha pasado a lo largo de la vida. Pero como Dios bendice a otros, estoy envejeciendo, todos estamos envejeciendo. ¿Qué edad tú tienes, por ejemplo, Cris? ¿Qué edad tienes? 42. Tú no tienes 42, ya no los tienes más los 42, ya están vividos, te quedan los que te quedan. Uno cree que tiene la edad que tiene. No, esos son los años que ya no vas a volver a vivir. Son los años que nos quedan, ¿no es cierto? Capaz que te quedan 50 años de vida. Estoy envejeciendo y me doy cuenta de que ya hay cosas que no entiendo, maneras para llegar a jóvenes que no entiendo. Música que ya no entiendo, pero no entiendo porque es una cuestión lógica, generacional. Yo nací en el siglo pasado. Unos cuantos, no soy ni millenial ni centenial. Yo nací en el siglo pasado. Soy del siglo donde nosotros decíamos por favor, gracias, y si no mamá nos educaba para que lo hiciéramos. Somos la última generación elegante. ¿Quién nos va a reemplazar? Yo no lo sé. Pero en ese siglo donde nacimos nosotros pensábamos que había una manera para predicar. Y ahora veo la multiforme gracia de Dios que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, mismo Dios, distinto trato para cada quien, respetando las diferentes estructuras emocionales. Yo lo veo a Cris Mendes como predica y digo, wow, yo nunca había podido predicar así. Veo a cada uno de los ministros de aquí, los cantando. Recién veía a los muchachos y digo, nunca voy a poder yo cantar así. Ya llegué tarde a eso. Hay cosas a las que ya no voy a llegar. Intento todos los días rodearme de gente más inteligente que yo y más espiritual, pero hay cosas de las cuales yo no voy a llegar y a veces me frustro, confieso, no me voy a hacer el súper espiritual. A veces digo, Señor, hay tantas maneras nuevas para predicar. Nosotros no teníamos redes sociales, no teníamos maneras de llegar como todos ustedes hoy. Ahora estamos saliendo en vivo a distintas partes del mundo. Una locura pensar eso hace años. Hoy estamos llegando a millones de gentes y cuando me doy cuenta que ya tengo treinta y tantos años y llegué tarde, a veces quiero meterme en lo de bar. Digo, ¿sabes? Creo que la gente ya no quiere oírme a mí. El otro día alguien me dijo, tienes que hacer videos pero de treinta segundos, ¿qué es lo que esta generación aguanta? Yo como treinta segundos, y yo, sí, tiene que ser rápido, arrepiéntete. ¿Qué hago yo en treinta segundos? Me muero. Me dice, no, porque más tiempo no te van a oír. Le digo, bueno, que me escuchen los viejos. Como me dijo un amigo el otro día, dice que le dicen, mi abuela te escucha. A veces hay gente, hoy me encontré una dama en el hotel que parecía a mi abuela, y me dice, yo la escucho, lo escucho de chiquita, me dice. Y viene el otro y me dice, sí, mi abuela te escucha. Así que le mandé saludos para él y a su abuela. Me fui a Bocet. Tiene algo fuera de control. Él le da una orden a sus piernas, pero la orden queda en el origen y no llega a destino. Es algo que pasa con los que son lisiados. He hablado con algunos de ellos que dicen que sueñan, que corren, si por ejemplo están confinados en una silla de ruedas. Y me dicen, ¿sabes? Yo a veces sueño y a la mañana me quiero levantar y recuerdo que mis piernas están desconectadas del cerebro. Entonces doy una orden con la mente, pero la orden queda aquí, nunca llega a destino. Eso es lo que le sucede a los que están en Lodebar. Dicen, yo voy a comenzar a orar. Uy, justo ahora empieza otro año, es bueno para que el 2020 comience más espiritual. Pero lo cierto es que dice lo mismo cada año. Es como las gorditas que dicen el lunes empiezo la dieta y luego dice, bueno, es que justo alguien me regaló un pastel el martes la empiezo. El miércoles dice, ¿quién comienza a mitad de semana? Mejor el otro lunes. Y así, la vida se le va pasando en diferido. Das una orden con tu mente, pero la orden queda en el origen. Nadie es carnal por deporte. Nadie dice, ¿sabes? Yo disfruto no ser espiritual. No, queremos ser espirituales. Nos proponemos buscar a Dios. Yo he pasado a decenas de altares. ¿Qué digo decenas? Cientos de altares cuando un muchacho prometiendo a Dios, Señor, voy a ser puro, quiero cambiar. Yo recuerdo que tenía mucha expectativa con las aguas del bautismo. Porque alguien dijo, cuando te bautices, ahí queda el viejo hombre. Yo dije, sí, se acabó de andar tras la chica y tener pensamientos livinidosos. Tenía 16 años yo. Me bauticé y dije, ahora no miro más. Basta. A los dos días dije, no se podrá bautizar de vuelta. Pero esta vez voy a abrir los ojos bajo el agua para que queden bautizados también. Yo daba yo daba una orden pero quedaba ahí, no podía alcanzar. Y yo sé que aquí hay gente que dice, sabes, yo también. Veo hombres de Dios y quiero ser igual a ellos pero algo me detiene, no puedo. Y he hablado con adictos a la pornografía y a los que están atados a masturbación compulsiva. Y he hablado con otros que luchan porque sienten atracción hacia el mismo sexo y otros están luchando con adulterio. Y uno puede ponerles una etiqueta rápido, pecado de tal cosa, ya está. Pero eso no habla de una persona en sí misma. Si uno de mis hijos me dijera, papá, ¿sabes? Estoy atado a esto, ayúdame. Yo ya no veo un pecador, veo un hijo con problemas. Y ese hijo con problemas quiere, pero no puede. Yo sé que hay muchos acá que dicen, saben, yo quiero, estoy harto de vivir así. No es la vida que quiero. Tengo doble vida, mi pastor no lo sospecha. Nadie sabe los sitios donde navego en internet, pero a veces me encierro para navegar en lugares que me avergonzaría que me lo descubrieran. Y luego pido perdón, limpio el historial, pero no puedes limpiar el historial que te queda aquí de culpa. Y estás aquí pensando que va a haber algo mágico de ósmosis que vendrá y dirás eres hecho de nuevo completamente como yo tenía expectativa que iba a ocurrir con el bautismo. Pero luego vuelves a luchar otra vez y dices, sabes, todas las órdenes que doy quedan en el origen pero no llegan a destino y te sientes paralítico del alma, tuyido espiritual, minusválido de los dones. Y de pronto vienes a un congreso como este donde dice descubre tus dones y tú dices sí, yo ya lo descubrí pero algo los asesina. Cuando parece que voy a despegar otra vez ese estúpido hábito oculto vuelve a tirarme en la lona y ahora que lo dices Dante, sabes, no sé si me voy a poder volver a levantar. A eso soy dirijo este mensaje de parte del corazón del Señor. Dios me ha mostrado que los iba a traer de distintas partes y antes de regocijarnos con las palabras que los hombres y mujeres de Dios nos van a transmitir durante estos días, yo necesito que entiendas que el Señor sabe que estás en Lodebar, en ese sitio de incomunicación. Tú levantas las manos, celebras, haces lo que se supone que alguien debe hacer, pero en tu corazón sabe que eres un fraude o así te sientes. Yo me sentía un timador, yo sentía que era un fraude y le decía Señor, me profetizaban, me decían cosas, yo decía este tipo no me conoce, él no sabe con lo que yo estoy luchando. Tenía baja estima, celos, envidias, tal vez no pecados tan llamativos como los otros que a nosotros nos gusta llenar de líbido y de morbo, pero los celos, las envidias, los chismes, recuerden que el chismoso está en la misma lista del homicida. Así que yo me acuerdo que tenía todas esas cosas y aún lucho con muchas de ellas. Tengo cicatrices que ustedes jamás verán y no les voy a contar porque no les importa tampoco, pero ahí están. Alguien incomunicado y tú dices ¿y por qué este hombre está ahí? Hablamos de Mefiboset. No comenzó la historia ahí. Si uno va a unos capítulos para atrás en el segundo libro de Samuel que por razones de tiempo se los voy a contar rápido cuenta cómo él queda lisiado. La Biblia narra que Mefiboset nace en el palacio real, es el hijo del príncipe Jonathan, es el nieto del rey Saúl, así que tiene todo lo que un monarca pequeño puede tener, es rick, rickón, tiene todo. Alguien le cambia sus pañales reales, toma su biberón real, le hacen su papilla real, tiene enanas reales que lo bañan, ese niño está condenado al éxito. Nunca sabrá lo que es pobreza, nunca sabrá lo que es un sitio de incomunicación, tiene las computadoras del momento, las tables del momento, todo a su alcance, simplemente chasquea los dedos y ese bebé, ese niño, tiene más poder que cualquier mortal aquí en la tierra. Pero algo va a ocurrir cuando él tiene cinco años de edad. La Biblia dice que en una misma batalla su abuelo, Saúl, y su padre, Jonathan, mueren. Es una misma batalla. En los tiempos del Medio Oriente, cuando un rey moría en la batalla y su sucesor inmediato también, comenzaba en lo que en la política se llama una cacería de brujas. O sea, quienes querían el trono no iban a permitir que el niño de cinco años creciera con vida, a salvo para que lo heredara. Había mucha gente que quería ese trono, así que la nodriza, la nana, cuando se entera la noticia esa mañana, llega un telegrama, un whatsapp, no sé qué llegó, de que en la misma mañana muere Saúl y Jonathan, ella tiene un instinto maternal y es preservar la vida del niño de cinco años. El niño de cinco años juega esa mañana con sus juguetes reales, no enterado de nada, siente unos portazos, gritos, llantos, desconoce lo que está ocurriendo en el palacio, pero la que no desconoce lo que ocurre es la nodriza. Ella piensa que debe preservar a ese niño con vida, ya suficiente tragedia es que su abuelo haya muerto y su papá a la misma mañana como para que ahora vayan por su vida. Así que la nodriza dice la Biblia lo carga al muchacho, toma algunas cositas, hace un pequeño bolso y sale corriendo rumbo al bosque a un sitio donde esconder al niño de cinco años. Pero hay una rama en el camino o una piedra o algo que no debió haber estado ahí y la nodriza con tan mala fortuna tropieza y el niño rueda de sus brazos y se siente un seco crack de huesos. El niño se había partido los tobillos en la caída. La nodriza vuelve a levantar al niño y ve que sus tobillitos cuelgan como banderita de medio asta. Aún así sigue entre los llantos del niño acorriendo por su vida y llega a un sitio llamado Lodebar y ahí trata de ocultarlo y lo mantiene y crece ese niño allí. Así que el niño damas y caballeros no es lisiado porque lo decidió. Ni siquiera fue su culpa. Tuvo cinco años cuando le coartaron la vida. Un crack que no debió haber pasado y yo sé que lo que nos mete a veces en Lodebar tiene que ver con cosas que no tenían que ver con nosotros. Alguien te dejó caer. Siempre alguien nos deja caer. Un profesor de la secundaria una maestra una maestra me dijo una vez Gebel pero usted es estúpido delante de todos porque mi dislexia y mis problemas para el habla hacían que no pudiera dar la lección oral y cuando ella me dijo eso literalmente me oriné lo cual empeoró la situación. Tú no te orinas en la escuela primaria y eres popular al día siguiente. Así que yo sentí que mi vida estaba despedazada y nunca me olvidé. Usted es estúpido no me lo olvidé porque amaba a mi maestra y cuando alguien tiene ascendencia sobre ti las palabras te marcan. Papá pudo haber dicho no, tú no lo eres pero papá vivía borracho así que eran los tiempos donde tú decías me dijeron estúpido y papá decía si te dijeron estúpido por algo será. Si te dijeron tonto por algo debe ser. No iban a hablar con la maestra para salvarte del bullying. Luego tuve un pastor alemán no un perro un pastor nacido en Alemania que una vez me señaló con su dedo huesudo y me dijo Dante Dios nunca va a usar usted porque usted es rebelde y yo amaba a ese hombre y me dijo que Dios nunca me iba a usar así que yo sentí que esas palabras me marcaban y eran crack alguien me dejó caer y yo estoy seguro que si no fueron palabras de cuando eras niño fue aquel divorcio o aquella vez que no fuiste correspondido en el amor o aquella vez que ese padre abusó de ti cuando eras niña y te robó lo más preciado que tenías más que la virginidad inclusive tu inocencia y cuando eso ocurre tú no eres igual luego tú no te paras en la vida y dices bueno todas las cosas son hechas nuevas si es una verdad escritural lo creemos es una declaración de fe pero esos crack a veces nos dejan lisiados luego viene el Señor nos llena de su espíritu vemos a nuestro pastor diciendo reciban y tú recibes pero algo te dice no tu orden quedará en el origen no llegará a destino al cabo tú eres el violado la abusada el estúpido el tonto el torpe el orinado y vamos por la vida con esos estigmas nos marcan nos limitan la vida pasan los años Dios te bendice y aún resuena en tu interior recuerda aquello que te dijeron no estoy diciendo que haya que hacer una mirada introspectiva una búsqueda arqueológica en el pasado a revolver mugre lo que trato de decir es por qué algunos están en lo de bar todavía es porque alguien nos dejó caer o un pastor que no demostró confianza o un líder el cual habías puesto toda tu expectativa y entonces cuando sientes que alguien te dejó caer tu vida ya no es tal como creías que iba a ocurrir un día te miras al espejo y no te gustas la persona en la cual te estás convirtiendo dice no yo sabes yo debía haber sido diferente a esta edad pero algo me cambió a veces son cosas que nos marcan yo tenía 21 años 20 años y era el gerente de ventas de una compañía que vendía instrumentos musicales y me acusaron de ladrón injustamente claro no tendría problemas en decir si robé y luego me arrepentí pero no fue así Dios sabe que nunca toqué lo ajeno sin embargo me acusaron de ladrón me abrieron una causa me llevaron esposado por todo un mall un shopping y me tuvieron detenido toda una noche y al día siguiente el dueño de la compañía me dijo renuncias a todo y quito los cargos y cumplió y claro renuncié a mi empleo pero los cargos nunca se fueron de aquí yo vendía órganos teclados órganos y en ese entonces estaba de moda el tráfico de órganos y decían en la tele el tráfico de órganos se hablaban de riñones yo decía me descubrieron nunca se me fue de aquí y Dios me usa y empieza en su providencia divina no sé por qué yo no hubiese confiado si fuera Dios en un tipo como yo pero Dios por un error de papeleos decide usarme y cuando cuando empiezo a servir a Dios yo tenía terror de ir a grandes sitios porque siempre temía que alguien se me iba a parar y iba a decir ¡hey! el ladrón a veces se paraba alguien para ir al baño y yo temblaba de que iba a decir te conozco de la vieja vida ni siquiera había robado pero eso tenía prohibida la entrada a ciertos shopping puesto que era una persona no grata y tenía una causa que estaba abierta luego cerrada pero abierta al fin en algún momento y yo sentía que eso me pesaba que eso me perseguía y decía alguien me dejó caer no es justo la vida no es justa pero en ocasiones sientes que alguien te dejó caer ese padre tuvo que haberte dado más amor del que te dio decimos mamá tuvo que haberme defendido del abusador en lugar de preferir a su amante en lugar de a su hijo o su hija he hablado con jóvenes que dicen no puedo creer no odio tanto al abusador como a mi madre que hizo caso omiso ella sentía los ruidos de la habitación cuando su amante se metía en mi recámara y decía que venía a darme el beso de las buenas noches y se quedaba más de 15 minutos ahí nunca hizo nada por miedo a perder a su amante o me lo han dicho en consejerías tú no puedes decirle bueno no olvida es algo menor no puedes subestimar a un crack así y todos aquí tenemos una historia triste para contar todos tenemos un desierto que la gente no ve solo miran nuestro canaán pero no ven por lo que pasamos no jugan por lo que Dios nos da lo que Dios le dio al pastor eso no debe venir por derecha no saben lo que ha pasado las injusticias y el dolor y las críticas y las murmuraciones algunas no te hacen mella otras calan en lo más profundo del corazón lo tengo muchos amigos actualmente que no saben que yo me enteré que hablaban pésimo de mí tengo hasta una grabación de alguien que dijo este es un payaso y hace poco me dijo siempre creí en ti y en su momento me dejó caer yo necesitaba un amigo de pala ¿sabes? alguien que no me preguntara si yo había robado o no alguien que me dijera necesitas algo no me cuentes nada estoy contigo hace poco alguien que yo quise mucho que quiero mucho me enteré que tuvo problemas serios en su matrimonio y yo no soy de aquellos que alguien cuando comete un error no quiero que me saquen fotos con él mucho menos si es injusto pero aún si fuera un error como este muchacho que les cuento que metió la pata se equivocó yo le dije quiero que venga vamos a hablar y él pensó que yo le iba a preguntar y cómo fue y qué hiciste y cómo no pensaste así que cuando llegó me dice mira yo te quiero explicar no, 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 no ni me expliques nada ni me importa eso es tu problema para con Dios quiero que hablemos de futuro quiero que hablemos de sueños y no es porque yo sea más bueno que la mayoría sino porque yo vivo necesitando gracia sino porque yo muchas veces alguien me dejó caer y sé lo que alguien se siente cuando alguien te llama por teléfono y le dice cuéntame detalles pasó o no pasó solo para estar orando no, no es para estar orando es simplemente la morbosidad de no ayudarte a salir así que yo veo Mefiboset que tiene algo peor que haber quedado huérfano de padre y abuelo y de haber quedado lisiado porque alguien lo dejó caer cuántas veces Mefiboset habrá maldecido a su nodriza porque no te fijaste debiste haber visto esa maldita piedra en el camino hubiese preferido morir como príncipe a los 5 años que vivir como mendigo a los 30 en una cueva imaginen el daño emocional ve a otros niños correr ve a otros enamorarse y él tiene que arrastrarse él mismo lo dirá más adelante como un perro muerto su vida social está dañada y piensa que ya no hay más solución pero claro el rey siempre se acuerda yo quiero que le digas al que está a la derecha y a la izquierda el rey siempre se acuerda dile el rey siempre no, no, no pero para convencerlo el rey siempre se acuerda ahora digan fuerte el rey siempre se acuerda y no es que te olvidó es que ese proceso hace falta para formar al hombre y a la mujer que eres yo no sería el mismo si no hubiese pasado por ese proceso tal vez sería un petulante ya de por sí por ser argentino soy como los chicles ni nos tragan ni nos escupen ahora imagínense si Dios no me hubiese procesado la humildad no es una píldora que tomas a la mañana y eres humilde Dios tiene que procesarte Dios tiene que tratar contigo no te puede poner Dios de pastor de una iglesia para que tú condenes a todo el mundo si tú no has pasado por necesitar gracia tú no puedes decir los divorciados afuera los separados los homosexuales vamos a orar que Dios te cambie el chip rápido te vas no puedes actuar así y no estoy condonando el pecado ni haciendo apología lo que digo es que si tú no pasas por un proceso tú no entiendes a la gente tú no comprendes y en algún momento te metes en una burbuja a condenar al resto a señalar entonces Dios tiene que procesarte tú no puedes directamente del palacio de Egipto liberar a Israel porque lo que harás es pegarle palazos cuando alguien maltrate a alguien que considera a tu hermano tiene que meterte en el patio trasero del desierto cuarenta años seis meses dos meses un año yo celebro a los que dijeron yo vengo a buscar mi poder pero no será de la noche a la mañana entrarás en proceso nada se consigue sin trabajo duro nada nada cuesta treinta años hacer un éxito de la noche a la mañana nada se consigue sin trabajo duro sin esforzarse sin orar sin volver a buscar a Dios porque a pesar de que esas primeras noches me dormía seguí buscando al Señor y ya la segunda noche me dormí un poco menos y la tercera un poco menos oh tú no estabas ahí pero Dios sabe lo que yo luché no trato de decir que le compré poder a Dios porque todo al final y al cabo es gracia pero por Dios no fue de la mañana a la noche no es algo así como yo quiero lo de Él quiero que se me pase la unción no será así habrá proceso habrá un impacto pero luego irás a tu proceso y eso es lo de Bar esas cuevas de Adulán esos desiertos esos sitios con las ovejas de tu padre son los que te preparan después para estar en un sitio prominente no será fácil sería un impostor y un embustero si te dijera que de hoy a partir de hoy todo va a fluir y tu vida será un lecho de rosas oh no será así las cosas se van a poner duras ¿sabes? las cosas se van a poner difíciles pero no te preocupes mayor es el que está contigo que todos los que vienen en contra aquí Dios te dará la victoria y estás en el equipo ganador estás en el equipo ganador alguien tiene que decir amén por favor alguien tiene que gritar más que eso y decir amén aleluya y el rey se acuerda esta mañana y dice entonces el rey David cuando le dicen que había alguien descendiente de Jonathan le dice a Siba tú sabes dónde él está y Siba dice sí claro nunca te lo dije pero sé dónde está quiero que lo vayas a buscar y esto es lo que a mí siempre me ha sorprendido que Mefiboset no puede venir Mefiboset no puede venir por su propia cuenta él él está demasiado quebrado hay gente que tú haces un llamado al altar y pasa volando y hay otros que se quedan allí y si tú no no has vivido lo suficiente puedes pensar aquel carnal no escuchó el mensaje pero yo a veces he estado en la situación de la vida donde ni siquiera quiero orar y no crean que me pasó allá cuando era un inmaduro hace relativamente poco recuerdo una mañana en que con mucho esfuerzo sentíamos que habíamos casi comprado el edificio que al día de hoy tenemos en Anahen pero un día antes el banco dice ustedes están fuera por una cuestión que es aburrida no viene al caso de historias crediticias están fuera y yo recuerdo que mi pastor ejecutivo mi segundo a bordo me mira y me dice ¿oramos? le digo no ¿qué te dice Dios? nada y me subí al automóvil regresé a casa y le dije Dios no me hables porque no te voy a escuchar tú y yo tenemos un problema Dios se habrá reído tanto conmigo pero yo no tenía ganas de orar cuando hoy cuento el testimonio quisiera decir y esa noche me puse a orar aleluya porque yo sabía que al día siguiente no me puse a mirar una película tomé jugo de naranja y me fui a dormir y yo dije no voy a orar es que a veces las heridas son tan fuertes que te entiendo de verdad te entiendo entiendo cuando no sabes ni siquiera qué decir David le dice así va trae dile a a Mefibo sé que venga dice es que él no puede venir él no es de los que pasa el altar él no es que tocas una cancioncita y se conmueve ya está en otra estación está en los que están demasiado quebrados a menos que alguien vaya por ellos Siba es una figura del Espíritu Santo Siba dice yo puedo ir por él yo puedo meterme en su cueva más oscura y aquel que sin quererlo y sin proponérselo fue llevado en brazos del palacio al silencio puede regresar del silencio al palacio también en brazos pero ahora no será en manos de la nodriza será en manos del Espíritu Santo que te llevará a cumplir el poder lo que Dios te dio la asignación el sueño y lo que él dijo que iba a hacer alguien tiene que decir amén ¿lo crees de verdad? David dice ok ve y ahora quiero que me acompañen el mira me fui vos no quiere que se note que le tengan conmiseración o le tengan lástima cuando las cosas no te van bien no quieres tener lástima no quiere que te tengan lástima no quieren que las heridas se te vean yo tengo heridas en mi mano derecha porque cuando tenía cuando era adolescente fui a la carpintería de papá y metí los dedos en una máquina y metí los dedos y me corté este dedo el índice y el anular y aunque no se ve mucho pero mis dedos están torcidos en mi mano derecha entonces siempre tuve mucho no sé si temor pero prejuicio de que mi mano no es bonita así que cuando yo estoy en televisión así siempre oculto esta mano y siempre tomo aunque soy diestro el micrófono con la izquierda es para que no se me vea la mano nada coquetería y aparte para que no se me vean que tengo defectos en mi mano entonces siempre le digo al camarógrafo no me enfoques mucho los dedos porque saben tiene cicatrices horribles no quiero ver que se vean las cicatrices pero hace poco se me empezó a doblar este dedo ¿lo ven? ¿lo ven a este? cuando me dice ¿dónde queda casa de Dios? para allá digo y la gente va para el otro lado es un trauma rematoide no sé qué cuerno es pero es algo no es que se me van a doblar todo me dijeron que ese nomás va a quedar doblado como rebelde diciendo acá estoy ¿y qué? ¿y este dedo? entonces ahora yo me oculto esta mano también porque tengo miedo que se me vea el dedo torcido la gente dice ay se le torció el dedo le digo no el cuerpo se me torció el dedo quedó derecho no quieres que te vean nadie saca una foto en Whatsapp en el Instagram así envuelto en la toalla oh no le pones filtros mostramos una versión filtrada de lo que somos nos ponemos zapatos que ni siquiera nos entran las mujeres se ponen algunas fajas llegan a la casa y la panza es capas y la libertad tenemos heridas y no queremos que se vean las tapamos las maquillamos las ocultamos pero no hay photoshop para las heridas del alma lo que me alienta es que el señor Jesús tiene heridas en sus manos y no se avergüenza de mostrarlas son el testimonio de que te ama el testimonio de que todavía no terminó contigo alguien dice amén así que ahora Mefiboset está tirado allí en Lodebar han pasado ¿qué? 25 años posiblemente y se sienten los carruajes reales porque Siba va con una comitiva real a Lodebar a buscar a Mefiboset de regreso al palacio es el deseo del rey David para honrar a su difunto amigo Jonathan el papá de Mefiboset así que los carruajes se sienten en la Biblia no dice si a esta altura todavía vive la nodriza yo creo que sí tal vez viva la culpa no ha dejado que ella se apartara del muchacho aunque el muchacho ya tiene 30 años así que se acerca la nodriza y dice ahí vienen a buscarte te descubrieron si quieres te alzo y nos vamos no me toques nodriza la última vez que me cargaste me dejaste caer ahora he de morir con dignidad Siba se adentra en la cueva deja el carruaje en la puerta se adentra en la cueva no tiene que preguntar quién es Mefiboset no lo ha visto hace 25 años pero cuando lo ve tirado literalmente como un perro muerto en una esquina de la cueva tratando de que no se le quiebre la voz desenrosca un pergamino y dice el rey el rey envía a decir que en favor de su difunto padre Jonathan y el pacto que ellos tenían cuando jóvenes que serían amigos de pala y aquí lo envía a llamar para que regrese al palacio y que se le revuelva la dignidad que ha perdido Mefiboset no lo cree nadie se acuerda de los mendigos y mucho menos de los paralíticos así que si me van a matar no me vengas con tonterías vamos mátame Siba le dice no, no se trata de matarte te llevaré a casa y entonces toma a Mefiboset en los brazos como el Espíritu Santo te ha tomado en los brazos para traerte aquí ni sabes por qué estás en este congreso pero si estás aquí es porque todavía eres rey todavía eres príncipe y no has perdido lo que Dios dijo que iba a ser contigo él no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a ser alguien tiene que decir amén lo crees y ahí lo llevan en el carruaje le dan unas muletas reales y se encuentra por primera vez el príncipe y el mendigo mucho antes de que Charles Dickens le pusiera ese título a una novela ahí está el príncipe y el mendigo confrontados el rey David y Mefiboset Mefiboset y levanta la vista está con sus muletas y le dice ¿quién soy yo? apenas un perro muerto para que te acuerdes de mí David le levanta el mentón y dice ¡ay, ay, ay, ay! no, no, no tú eres un príncipe y no importa quién te haya hecho caer no importa quién abusó de ti cuando eras niño no importa las palabras de un pastor alemán de una maestra con desfasaje hormonal no importa quién te haya roto el corazón no importa el que no te mostró confianza el que te dio la espalda el socio que te traicionó no importa el divorcio la separación el aborto lo que hayas hecho no importa Dios me dice que te diga que eres príncipe y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para prometer y no cumplir lo que dijo Él dijo que regresas al palacio hoy di conmigo regreso al palacio hoy di fuerte descubro mis dones hoy no, no, no están mirando en el mundo tiene que temblar digan fuerte descubro mis dones hoy eso sonó mejor eso sonó mejor algo va a ocurrir aquí esta noche hoy aleluya un buen baño y me fui ahora está sentado en la mesa real y aquí casi al final es lo que a mí más me gusta de todo es la parte favorita de mi historia lo que no está escrito el pastor Calle hace un momento explicó porque decidió llamar a este congreso hace tantos años hecho 29 diciendo que el libro de los hechos no se terminó de escribir luego del capítulo 28 y nosotros somos lo que no está escrito así que a mí me gusta pensar lo que no está escrito en la historia lo que no está escrito es cómo se veía la mesa real con Mefiboset ahí entonces imaginemos que podamos pintar o dibujar no, no, no va a ser mejor imaginemos que podemos tener una fotografía del momento eso va a ser mejor que una pintura hay un fotógrafo que puede retratar la mesa real ese primer día con el nuevo invitado Mefiboset y ahí están todos los hijos de David todos lucen como príncipes obviamente todos visten bien Amnon Absalom Adonías Cefatías Salomón Tamar todos están en la mesa y todos lucen bien entre ellos está Mefiboset también es príncipe aunque vivió muchos años como mendigo entonces yo voy a mostrarle la fotografía que se sacó esa noche no la tengo porque claro no había fotografías pero voy a necesitar tu imaginación y me digas como como puedes identificar a Mefiboset pongo la fotografía aquí está David en la cabecera como corresponde y sus hijos entre ellos Mefiboset ¿sí? y yo te digo ¿quién crees de todos que es Mefiboset? reconoces a Absalom porque Absalom dice que tenía su cabello muy largo y era perfecto desde la cabeza hasta los pies era casi un argentino tú lo reconoces el otro que está allí parece ser Salomón porque no sé tiene libros no puede desprenderse de los libros aunque esté comiendo luego está Mar la muchacha pero luego reconoce no sabes dices el otro es Amnon a Mefiboset es el que luce como mendigo no, no te confundas le dieron ropas reales lo bañaron una buena afeitada así que allí en la mesa no sabes quién es el ex mendigo tal vez dijiste ese es Mefiboset no no error Amnon ese no Absalom bueno pensé que Absalom tenía el pelo largo lo tenía recogido así que ese es Salom tú dices de verdad no puedo saber quién es Mefiboset no y luego piensas hey el lisiado claro pero en la mesa hay un mantel y el mantel tapa los defectos hay un mantel en la mesa de Dios donde tus cicatrices no se vuelven a ver tengo cicatrices que ustedes nunca verán jamás verán nunca sabrán con las cosas con las que yo batallo y no porque las voy a ocultar sino porque el mantel me queda bien y me hace parecer que siempre estoy perfecto me hace la gracia me me hace parecer príncipe siempre debería verme mi maestra la última vez que esa vieja que esa señora que Dios tenga la gloria me vio yo estaba orinado debería verme ahora debería verme ese pastor alemán debería verme ahora diría bueno bueno este hombre no es aquel muchacho que conocí oh no y no se trata de que cambie o me ajorneo visto mejor es el mantel es la gracia es todo lo que cambia tu vida la gracia la gracia la gracia te hace ver bien siempre la gracia tapa los errores los defectos y nosotros confundimos con gracia con no dar la talla no, no, no yo no puedo ser como Cash Cash tiene un mantel que lo tapa como a mí como a ti todos luchamos con algo todos tenemos algo con lo que tenemos que batallar no hablo necesariamente de pecados ocultos pero inseguridades celos temores dudas somos sobrevivientes de dudas y cada vez que sobrevivimos el mantel nos tapa para que no se nos note no permite que nos avergoncemos nos tapa el Señor la desnudez así que cuando miras la fotografía real de esa noche tú no sabes quién es el que hasta hace unas horas era un mendigo y se consideraba un perro muerto no es fascinante eso venir una noche como esta y Dios hace pac y de pronto te ves lleno de dones te ves que Dios te ama que eres príncipe tú dices no, 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 no yo pensé que iba a tener 30 años de penitencia de purgatorio o no funciona así con Dios te pegas un buen baño esta noche te sientas a la mesa y disfruta de todo lo que tiene el congreso porque esto recién está empezando y el mantel te queda bien ¿cuántos dicen amén aleluya y tú dices bueno tal vez el mensaje no es tanto para mí porque yo vivo en santidad pero ¿qué tal si tuvieras 24 horas de impunidad? a mí me gusta preguntar esto dónde voy 24 horas donde nada fuera pecado 24 horas donde Dios da vuelta a la espalda y dice haz lo que tú quieras y no te condenaré es una herejía lo que estoy diciendo lo sé solo es un ejercicio mental solo pararme antiiglesias que se consideran muy santos y decirle piensen qué harían en 24 horas donde el adulterio la fornicación la mentira el robo no se condene solo 24 horas y veo los ojitos de alguno que no les alcanza el día eso es lo que tú eres porque lo que tú eres no es lo que no haces sino lo que harías si pudieras pero no lo haces por eso necesitas la gracia no haces porque sabes que pagarás consecuencias te meterás en lío ofenderás a Dios ay pero si pudieras si pudiéramos y el Señor nos ama con todo el potencial pecador que tendríamos nos ama nos abraza nos vuelve a perdonar otra vez nos deja sentar a la mesa el pan nuestro de cada día no lo soy y perdona las deudas siempre el orden al arbitrario fue siéntate a la mesa y luego arreglamos las deudas la religión dice no arregla tus deudas y después vemos si te sientas a la mesa y ellos dicen no 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 te sientas a la mesa con manos sucias como estés y luego hablamos antes del postre y entre el café de tus deudas nunca pierdes derecho a la mesa nunca dejas de ser hijo de verdad nunca nunca el Señor no desperdició su sangre nunca dejas de ser su hijo Dios no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer Dios te sigue amando ¿lo crees de verdad? ¿sí o no? y por último ahí está Mefiboset el mantel les queda bien ¿qué creen que pasó después? la Biblia no da más luz lastimosamente no hay otro capítulo que diga ¿y qué hizo luego Mefiboset? a mí me gustaría algo así como y se sanó de sus pies la Biblia no lo dice tal vez él tenía que correr a la mesa porque era el sitio donde siempre se sentía a gusto tal vez era el sitio donde lo confundían con Salomón o con Anón y no se veía la diferencia hay de los que Dios no quitará nuestras heridas solo el dolor pero no las heridas y debes agradecer por ellas ya no reniego con mis heridas me reconcilié con muchas de ellas con mis dedos torcidos con mis manos amputadas y vueltas a coser con mis defectos con mis síndromes de Asperger lo cuento porque ya me reconcilié yo lo ocultaba como algo vergonzoso tengo un síndrome tengo un leve autismo el Asperger pertenece al espectro del autismo es un autismo de alto funcionamiento yo tuve que aprender todo hablar a mirar a los ojos todo lo que a ustedes les es fácil yo lo tuve que aprender con mucho esfuerzo así que si alguien me ve a mí torpemente piensa que no se puede comparar conmigo claro que sí no te puedes comparar conmigo porque yo me orinaba porque yo tengo Asperger porque tengo un montón de defectos tú no tienes eso tú puedes lograr mucho más todavía nada más que el Señor no ha querido quitarme el Asperger ni ha querido quitarme las heridas de las manos para que yo sea un dependiente del mantel un dependiente de la gracia y eso me hace entender a los dependientes de la gracia es fascinante bienvenidos al congreso gente rota bienvenidos al congreso gente iniciada este es un hospital del alma nuestra congregación en Anagen le llamamos el hospital del alma porque es para gente con problemas somos gente rota esto es un hospital está bueno no es decir bueno que importa el pecado no es saber que algunas heridas van a estar allí como el Señor con un cuerpo glorificado y aún así quiere tener sus muñecas horadadas para no olvidarse de ti para que haya un testimonio por él morí hay cosas que se te van a ir del corazón no te van a doler pero no pidas que se te vayan de la mente ¿quién va a entender a otra niña abusada que tú dama que pudiste resarcirte en la vida dejar de ver a los hombres como una amenaza casarte ser feliz necesitas ayudar a esos niños que son abusados por alguien que roba lo más preciado que un niño puede tener ¿quién va a entender a alguien que salió de la droga ¿quién va a entender a alguien que lucha con pornografía? en algún momento damos gracias a Dios por haber cruzado las puertas de la gracia y decimos gracias porque dejaste entrar a gentusa como yo y luego que estamos dentro nos ponemos a administrar que no entra cualquiera como nosotros algo cambia en algún momento nos olvidamos que somos gentusa que está aquí y que nos dejaron entrar y que hay otros que pugnan por entrar con problemas con crisis así que quiero seguir imaginando cómo termina la historia de Mefiboset se sienta un día y dos y tres y cuatro y un mes y tres meses y luego está triste y David dice Mefiboset estás triste tienes el mejor licor la mejor comida ¿qué te falta? y él dice ¿sabes? es que no puedo dejar de pensar de mis amigos de Lodebar la nodriza la pobre vieja hizo lo que pudo mis otros amigos mendigos hay muchos que viven en un sitio de no palabra y yo aquí viendo que sobra tanta comida me gusta pensar eso me gusta eso a la opción de que era un petulante que el cuarto día dijo ¡hey! esta copa no es digna para un príncipe ¡hey! cámbienme en el menú porque en algún momento nos empezamos a poner así y empezamos a discutir por manteles servilletas o copas en algún momento empezamos a discutir por mi ministerio mi llamado mi respeto mis dones y nos olvidamos que nosotros salimos de Lodebar y hay un domicilio que solo tú conoces hay un sitio que yo solo conozco yo entiendo a los que luchan con autismo con Asperger ese es mi Lodebar sé dónde queda ellos no vendrán a menos que yo me interne en sus cuevas los traigan brazos y así como un día los llevaron en brazos sin que lo pidieran hay que traerlos de regreso pero yo tengo la dirección si Siba pudo ir por mí yo tengo que ir ahora por mis hermanos así que tal vez Dios le dice perdón David le dice a Mefiboset y quisieras que vayamos por ellos sí si alguien me lleva yo sé dónde y hay tanto lugar aquí en la mesa que es un desperdicio tanta comida que se tira ¿verdad? quiero pensar que así fue los días finales de Mefiboset nunca olvidó de dónde salió nunca hizo el Evangelio tan aséptico y tan higienizado de modo que olvidara del sitio donde una vez a él lo sacaron nunca hizo la Biblia demasiado aséptica y pura de modo que olvidara que todos estos pipos que figuran acá como dice siempre mi amigo Junior Zapata son gente con problemas este es un libro de prostitutas rameras mentirosos adúlteros fornicarios pero nosotros le quitamos esas partes y decimos el saldenista esta gente era gente rota no encontrarán aquí nadie entero porque ese no es el modus operandi de Dios Dios usa gente rota y si no usara gente rota entonces no habría razón por la cual Dios te usaría a ti ni a mí Moisés Abraham Jacob Gedeón todos el que no tiene temor metió la pata el que no había mandado asesinar al marido de alguien para acostarse con la otra estos tipos no pasarían por la vereda de ninguna de nuestras congregaciones como dice Cash Luna no los dejaríamos ni siquiera sentar en nuestras congregaciones como es que a mí de Dios nos vamos a sorprender porque yo soy pastor de una congregación o Dios me dio el privilegio de estar al timón de una nave insignia pero si un tipo me dice que está enamorado de una mujer casada y para quedarse con la mujer mandó a matar al marido por unos mafiosos ese tipo mejor que no entre a la congregación los primeros son Ananías y Zafira y murieron fulminados el segundo es David un hombre conforme su corazón como mide a Dios te sorprenderías donde él pone la cinta de medir él no la pone donde nosotros vemos él no pone la cinta de medir en las piernas lisiadas él siempre que nos mide nos mide detrás del mantel de Jesucristo y nos mide dices conforme mi corazón me agrada valió la pena cada gota de sangre aleluya vamos ponte de pie dale un aplauso al señor de señores que ese aplauso haga temblar Guatemala que ese aplauso sea al inicio de que Dios te va a bendecir y que te va a dar que te va a multiplicar alguien tiene que decir amén aleluya i le m j no 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 ¡Suscríbete al canal!